pues aquí con mucho gusto los saludo y voy voy en busca de las cascadas de san pedro tianguismanalco bueno adelantito de atlixco después de haber llegado a tanguismanalco transbordé y pues ahorita estoy justamente en la comunidad una comunidad que seguramente es la de san pedro y bueno a descubrir estas cascadas y ver qué aprendemos pues aquí los saludo con mucho gusto desde san pedro las famosas cascadas de san pedro a unos cuantos kilómetros de atlixco pues es un lugar verdaderamente hermoso que ya desde hace algunos meses deseaba o años conocer finalmente se me hace y me voy a acercar en donde está la cascada tiene dos caídas he visto este es la digamos la segunda más yo diría que es la más grande hasta el momento y fijar sea así la más grande vamos a verla desde aquí se logra ver la caída de agua es fantástica voy a intentar subirme hasta arriba donde está un puente que ahí se logra ver te los saludo con mucho gusto compartiéndoles esto que cura el alma esto es para disfrutar es un premio cuando uno ha realizado algo que vale la pena ser premiado pues aquí es un lugar para ello frescura naturaleza bueno pues si hay mucha gente no lo podemos negar vamos a tomar nuestras medidas precautorias de distancia sobre bocas bueno pues la altura aproximadamente serán unos 50 metros de donde se ve la que está viniendo la caída de agua voy a subir hasta allá pues aquí siguiendo el recorrido subí hasta la cima donde estaba la parte alta de la cascada fueron como 150 metros bueno ya bajé estoy viendo el cauce tiene un cauce amplio mejor dicho un recorrido amplio y pues aquí nos presentan una información útil donde nos dice atención emergencia su número que bueno nuestro propósito es que disfrutes al máximo tu visita para lo cual hay diversas indicaciones distribuidas en la zona que más que más dice de la cascada san pedro tisco atlisco te solicitamos que las lleves a cabo contribuye con el cuidado de nuestro patrimonio natural una serie de recomendaciones no introduzcas alimentos bebidas o fumes que bueno que mencionan todo esto ayuda a proteger y a proteger a los demás al mismo tiempo que cuidas el patrimonio si traes mascotas procura recoger sus desechos platícale a tus amigos sobre este espacio excepcional pues ya les estoy platicando a ustedes cumpliendo con esto que realmente cura el alma mucha gente que tiene problemas de salud y necesita un contacto un contacto íntimo sabroso sabroso rico con la naturaleza pues aquí es una opción una opción yo vengo hoy domingo que bueno especialmente ahí se cargó de gente pero entre semana quiero pensar esto es francamente un paraíso de la música solamente del correr del agua y bueno me voy acercando hacia otra de las cascadas que hay pero me quiero acercar a esto que parece una entradita vamos a ver a qué nos conduce esta entradita bueno ahí está la entrada y pues estoy viendo que es un pequeño puentecito de madera se ve el agua todo como está como va corriendo hermoso hermoso voy a hacer una pausa continuo bueno pues aquí continuando el recorrido y llegamos a la cascada con la cual se toparía uno de entrada a las cascadas de san pedro un conjunto digamos de cuatro caídas pequeñas como de un metro aproximadamente aquí hay cuatro y más allá se ve otra serían cinco si algún mensaje trae esto es deja ir deja las cosas como el correr del agua deja atrás la arena las piedras algunas que otras se van arrastrando pero fundamentalmente fluir en la vida es el mensaje que me deja este espectáculo natural nada que aferrarse en la vida la vida es fluir continuar el cauce que nos marca el río y bienvenido por donde haya que caminar así que con esta bendición que hoy tenemos que nos regala la naturaleza pues quiero invitar a la gente que especialmente a la que se obsesiona por el mundo material que no quiere dejar ir que venga aquí para que aprenda a dejar ir bienvenido lo que tenemos pero también cuando ya no lo tenemos agradecer a la vida porque la vida continúa y en ello estamos y en ello vamos gracias no se te olvide suscribirte al canal y darle like